Miren ahí, dirán, en la iglesia nosotros nunca predicamos sobre, en la iglesia nunca, nunca, ni el pastor predicará nunca, ni en la radio, sobre pintauñas, nada, nosotros no predicamos nada sobre esas cosas que sí o no, predicamos nada, predicamos la palabra de Dios, y predicamos a Cristo, la santidad, todas las cosas, las cosas eternas vienen por solo ahí. La persona que se pinta o no se pinta, eso no, la persona, una persona que se pinta o lo pinta, esa persona no va, no tiene nada que ver con la salvación, la salvación es diferente, lo que es transformada, Dios quiere, eso sí, Dios es un Dios. Hombre, Dios es amor y Dios es bueno. A Dios le gusta la cosa hermosa, a Dios le gusta una mujer bien arreglada. Aleluya. Sí, claro. Claro, ¿y cómo describirle a la iglesia ahí, a la iglesia de Cristo adornada en la perra y todo, o sea? Dios quiere eso, o sea que no, no. Mi esposa, entonces, la pastora se coloca, ahora está bien, está bonita, está bien, pasa nada. El asunto es este. Lo que nosotros usemos, o la mujer, el hombre se ponga, aunque hay siempre ataques más a las mujeres que al hombre, que hay siempre ataques más a las pobres mujeres que al hombre, al hombre no está bien, a las mujeres si te la montes, no te peña, no sé qué, no te maquillas, no sé qué, para la monta a la pobre mujer. Aleluya. Y lo malo es que hay más a las mujeres que al hombre, y las mujeres no sufridas y quieren estar con Cristo, pero la cruza enseguida que mete con esas cosas así, no te pongas, no sé qué, para la monta a la iglesia, no sé qué, para la monta a la iglesia, no sé qué, para la monta a la iglesia, no sé qué, para la monta a la iglesia. Es bueno o no, porque aquí dicen que no, pues. No, no tienes nada que ver. Si una mujer se pone zapatillas, se vera el viernes, no, Dios. No, 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 eso tiene nada que ver. No, 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 póngase elegante, póngase elegante. Aleluya. Póngase hermosa, póngase hermosa, hermana. Ah, el punto es este, ese. El punto es este. Si me voy a poner ese. Con qué fin, que es lo que yo busco al ponerme eso. Es la cosa de yo frente. es el punto a quien le quiero agradar a quien le quiero agradar, ahí está el punto ahí está porque usted quiere estar hermosa para ir a la iglesia porque señor, este cuerpo señor es tuyo fue comprar presos de sangre y mientras yo vivo aquí en la tierra este cuerpo que te me has dado aquí, ¿debo cuidarlo? ¿lo debo cuidar señor? lo voy a poner hermoso, voy a hacer gimnasia tonto, voy a correr ese deporte me voy a alimentar para cuidar tu cuerpo señor voy a poner aquí un poquito aquí para que sea bonito tu cuerpo señor, todo tu cuerpo y cuando uno se compra una ropa por ejemplo le dice, ay esta es para que yo me la lleve al templo o te compras algo, no esto es para el templo para el templo, está bien bueno ahorita van o una bolsa esta bolsa es para que yo me la lleve al templo está bien o sea agradable pues o sea todo va a ir claro, elegante va a ir bien señor cuando usted va a trabajar usted elegante no, que yo soy hijo de Dios yo tengo que yo grabo a mi señor y voy en luz o de gran de tu tinebra pero no va a ir porque incluso sin pensarlo mucha gente o pensándolo mucha gente están siendo piedra de tropiezo para otros están piedras de tropiezo para otros sí, porque luego dicen yo antes cuando no conocía a Dios andaba bien arreglado y ahora todos me evitan allá y miren que un mundo mejor ya no voy entonces yo así entonces hablen esa parte yo sé que esa parte cuando esa persona si ya si ya están en iglesia con esa costumbre y van a colocar lo que es bíblicamente hacer las cosas así es difícil y van a mucho que se van a resentir van a hablar pero hermanos estamos usando la palabra de Dios porque hermanos necesitamos ganar almas ok necesitamos ganar almas necesitamos todo ahí unos se irán ahí otros no se van ahí pero necesitamos pero Dios va a enviar gente porque estamos ganando del Señor en todo Gloria a Dios Aleluya quiero decir algo y este recalcar lo que dije ayer ayer dije que Dios le abrió a mi hija que se quitara el pantalón y que vistiera como mujer eso fue lo que le dije y y en eso hermano yo le voy a decir yo llegué en la iglesia como magdalena con todo los lo que traía pues mucho digamos y Dios a través de la palabra hermano me quitó todo eso la pintura para nosotros Dios no le da nada sí porque usted dijo algo Dios quiere santidad Dios me hizo perfecta si Dios hubiera visto que estaba mal me hubieran puesto lo que me faltaba esa es la palabra que nosotros ahora ahora lo que le voy a decir es esto estando aquí en la misma oración hay una niña que llegó con nosotros nueva es una hermana que nos lo pudimos ver nosotros Dios le habló directamente de la pintura de los jaretes y todas las cosas y del pantalón porque ella usa mayor la niña que le dijo la que le fue ayer esa y Dios le habló hermano directamente le dijo que eso no le agradaba y así conforme le habló fue como ella sacó sus pinturas lo que todo está bien entonces ahí ¿cómo le hacemos ahí? el cuento de tu hermana no lo pongan como norma no de que por ejemplo hasta hay gente que lo escribe esto tiene que ser así tiene que ser así y cuando vayan a comprar la ropa tienen que ser tienen que ver esta medida así que llega hasta la rodilla y no sé qué le ponen como norma no lo pongan como norma no lo pongan como una regla en la iglesia que está el problema ¿qué? no lo pongan que tienen que vestir así no lo pongan esas cosas así no tienen la palabra la palabra claro que va a encargarse eso es lo que lo he hecho personas que Dios habla pronto y en ese momento como la hermana Yesenia en ese momento Dios trató con ella y ella pues claro lo que traía se deslindó ¿de qué persona? pero hay personas que tardan un poco más o que de plano no hay no lo hacen quiero que dice el pastor roger al principio no por eso las vamos a diferenciar nada que hay gente que hay por ejemplo mujeres que depende a quien quieran agradarle es posible que la joven hoy en día quiera agradarle al mundo que eso que eso normalmente es así exacto y por eso Dios tiene que de plano de plano hablar de esa parte ya porque realmente pues la mujer está la chica puede yo creo ya hablando de esto le digo que Dios es el que le hace sentir a uno lo que debe de lo que sí el espíritu si si yo estoy sintiendo algo dentro de mí que es Dios que lo está haciendo sentir y alguien por allá lo está diciendo de otra forma yo no lo voy a hacer yo no lo voy a hacer a quien lo está diciendo yo le voy a hacer al que me está así claro gloria a Dios yo incluso he visto hablando de las mujeres yo he visto yo he visto he visto mujeres que no son cristianas que no van a ninguna iglesia cristiana y he visto que no usan contura no usan pantalones así como acostumbra uno y yo a veces me quedo pensando y digo bueno no son cristianas no no creen en la palabra de Dios pero a pesar de eso visten por así no no visten así ya muy muy así ostentoso si ostentoso entonces yo digo que esto es algo ya que Dios yo quiero explicar lo que dije ayer claro la hermana o sea Dios habló directamente a mí así es eso 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 lo que dije está bien mire mire yo por ejemplo yo yo a través del tiempo que yo como cristiano yo he escuchado de siervos así como ahorita lo estoy escuchando usted he escuchado de siervos hermano yo por ejemplo ahorita estoy escuchando lo que usted está diciendo ¿si? así como yo lo estoy escuchando yo he escuchado otros siervos también que hablan o que enseñan de otra manera diferente o sea que la mujer debe de vestir decentemente debe de de estar en santidad y y no sé como las mujeres del mundo que visten muy desordenadamente muy llamativamente que pues ponen la intentación a la mujer a verla con un pantalón bien bien ajustado y todo entonces el hombre se le queda bien que mujer hermosa y pues empieza a desear empiezan empiezan a entrar deseos altos incluso entonces este yo digo que esto es algo que por más que estemos aquí dialogando estemos hablando yo creo que nunca vamos a nunca nunca para yo yo les digo yo les digo también ahí hermano que como dijo la hermana Minerva que como Dios le habló a esta joven digo que privilegio tan grande tuvo de parte de Dios y que privilegio y que mensaje también para la iglesia y para el pueblo de Dios total porque porque algo que dijo usted muy cierto hace rato dice el que te va a convencer es el Espíritu Santo porque sin santidad nadie y la palabra nos va a ir santificando poco a poquito y como decía el hermano Roger si va a venir una muchacha una pobre una señora no sé quién vaya a venir del mundo cuando venimos del mundo venimos bien traqueteados bastante muy golpeados muy mañoso mal mañas y carros muy mañoso y aquí no le podemos hablar a una persona directo así ¿por qué? porque aquí lo dijo el siervo que la vamos a matar la obra la obra la va a hacer el Espíritu Santo la va a hacer cuando él quiera como él quiera no como nosotros quieran el de Dios es como la enseñanza del alcalde ahí está claro ahí está claro Dios lo va así es lo va a partir a su gusto no hace gusto amén amén yo creo que todo está claro hermano por ese lado amén magnífico gloria a Dios por eso muy claro que quedó y este gloria a Dios que yo también me está dando el entendimiento de entender y de asimilar porque muchas veces a veces uno no lo si lo entiendes pero no la asimilas gente y cuando hay una plática una charla como la que ha estado ahorita el Espíritu Santo te va abriendo esa visión como decíamos hace rato empezamos con la visión la visión la visión la visión cuál es la visión que tenemos para la iglesia para el camino para el pueblo para las ovejas yo así me digo que clave yo puedo opinar claro yo estoy totalmente convencida que es el Espíritu Santo quien te cambia quien hace la obra en tu vida tú no la vas a hacer porque yo he escuchado a muchas hermanas que a veces hasta dejan de hablarle a una hermana porque usa pantalón y le digo no hermana no tú no vas a cambiar al contrario tú ahora lea a Dios y a él le agrada así que la hermana luce así pues es de Dios y no me va a agradar a mí entonces yo tengo un testimonio muy bonito cuando yo entré a la iglesia en muy pocas semanas una semana o dos semanas aquí está mi esposo yo compraba mucho maquillaje de jafra pura cosa pintura buena pues no sé el Espíritu Santo me hizo sentir quita y se fue se fue yo no le puedo decir que no uso un pantalón si lo uso porque a veces es necesario usarlo a veces y a veces yo digo si hay hermanos que te critican pero señor tú no sabes por qué me lo estoy poniendo no me lo estoy poniendo porque quiero andar ajá tú no sabes y siempre yo con Dios hermano no vamos a agradar a hombres vamos a agradar a Dios y él es el que te hace sentir las cosas porque yo he visto así en la iglesia me llegan hermanas con pantalones y yo oro a Dios y digo señor yo sé que tú tú vas a hacer la obra si la has hecho conmigo la has hecho conmigo la has ido haciendo conmigo y la vas a hacer con mi hermano y si no pues tú sabes a lo mejor su lucha es otra cosa la mía es otra cosa pero tú vas a hacer pedirle a Dios y mira hermano yo he visto decimodio con mis propios ojos aquí están las cosas había hermanos y ya se paraban a ministrar la alabanza y yo decía ay señor una cosita no me gusta a mí pero a mí pero si tú tú sabes que lo que está pasando tú vas a hacer a ver hermana poco a poco mira la hermana vio que yo me paraba con mi faldita ahí verdad y vio que otras también y ya ahora cómo va la hermana con su faldita y no fue necesidad de que yo le diría a mi hermana que yo le pusiera condiciones y yo creo que el punto que tocó el pastor Roger fue que cuando una persona llega por primera vez a la iglesia y viene mal vestida no hay que apedrearla no hay que apedrearla no hay que apedrearla la palabra es el Espíritu Santo el que cambia de ese Señor y ella me ha visto a mí y yo creo que la profesora me dejó bien en claro y a veces y a veces y a veces el problema de la aunque trae chica así el problema no está en esa mujer que he visto así o no así sino en uno que tiene un problema uno de legalismo uno yo esa mujer cuando la veo me fijo en seguida en la ropa me fija esa mujer ya está transformada por Cristo en tal forma que sea salva Señor que sea salva Dios y tenga un problema Señor solucione su problema porque está muerto en verdad y sea predicadora o sea que es lo ideal pero si ponga a pensar yo ay esa hermana como yo mira bueno que yo sé que Dios va a hacer la obra en la ropa no sé qué ¿quién tiene el problema? la que viene ahí o la que uno o el mal entonces tiene que ser un libre de eso ok digamos el punto claro ahí ok está bien entonces aparte claro es cierto el punto porque entonces la atadura soy yo el grado porque es una atadura entonces la atadura soy yo y lo que dice ya para esta cosa aquí porque yo he visto estas hermanas en el caso de mi hermana que es de sangre que hasta para hacer gimnasia para hacer deporte porque ella camina corre tiene que ir con la falda larga no puede colocar así no puede colocar nada tiene que y ahí yo voy a gimnasio porque incluso tengo que cuidar el cuerpo yo voy a gimnasio en donde esa mujer en bicicleta con la falda larga parecen cura con la falda así oye es algo apropiado para el momento entonces si van al mar si van al mar a la playa tienen que venirse con la falda oye tiene una atadura ok atadura bien algo más entonces ya menos la doctrina creo que estamos ya claros en la doctrina bien Dios de orden aprender hay que enseñarse otra cosa que es bueno que perdón que yo saque otra cosa que usted porque de esta manera si no lo digo no hay criticar nada sino que de esta manera yo tengo la responsabilidad con mi cristo ya ok y tengo que decirlo hay que enseñar a la gente o a nosotros cómo orar hay varias clases de oración por ejemplo hay varias clases hay una oración que es con congregar con unánime no recuerdo los nombres que se mencionan pero digamos por ejemplo vamos a orar por la comida ok por favor dirígenos por favor a darle gracias por la comida entonces ya yo le pedí o le pedimos a la persona que el pastor el que va a orar por la comida que bendiga la comida que el Señor nos dio entonces él es el único que va a orar por la comida no todos al mismo tiempo entonces se le pidió al hombre entonces lo que está hablando es no se entiende lo que está hablando él porque todos están hablando al mismo tiempo y Dios no es un Dios de desorden de orden entonces esa parte también hay que mirar la parte ok porque lo he visto lo he visto en muchas partes ok incluso lo vi aquí cuando llegué aquí le dije voy a orar yo dije vamos a orar me acuerdo vamos a orar yo dije vamos a orar de pronto sí vamos a orar sí si de pronto dije vamos por su derecho voy bueno es bueno que la persona siempre alguien dirija la oración si vamos a orar también ahora vamos a orar en bueno hay otro tipo de oración que vamos o que vamos a levantar vamos a aclarar al Señor de oremos todos pam 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 al mismo tiempo pam pam vamos orando ya está bien ya pero con orden hay otra que es ok vamos a orar todos que el Señor vamos a orar primero ora usted dos minutos acaba usted y empieza el hombre y ahí va y todos oramos al Señor pero con orden con orden una cadena entonces va a esa parte manejarla ok gloria a Dios esa parte del orden aleluya hay muchas cosas que no hay que ir que no hay que ir todos estamos en el camino de aprendizaje sí amén amén hermano y en las aperturas del servicio algunos bueno se le ven un salmo y este muchos dicen bueno vamos a leerlo yo voy a más alternadamente un texto tú un texto yo un texto y al final pues nos unimos en uno nos unimos pero a veces leemos todos todos juntos todo el capítulo entonces creo que se origina también eso de que usted dice que no se entiende uno se atrasa otro se adelanta y pues ya se hace un desorden entonces lo más viable es eso ¿no? leerlo alternadamente o que sigues conmigo y por la vista que hay en este sí entonces entonces el principio es ¿cuál es el principio de ellos? o sea que Dios es un Dios de orden nosotros somos reflejo somos incluso embajadores que hay escrito aquí entonces somos de orden entonces hay un servicio que no se va a reglarse en un orden si van a ver el servicio pues que se escuche que se entiende todas las cosas que están ahí ya y que sea por orden o bueno un desorden ahí la iglesia es así desorden una persona que entra así del mundo y dice uy que desorden es de iglesia yo que si yo quiero dejar el desorden igual más desorden que hay aquí a menos que la persona allá pero sí entonces esa parte que mira esa parte la apertura no hay una regla las personas que pueden allá en la iglesia la apertura son corticas después la alabanza pero mensajes los anuncios que los diezmos pues no hay un orden así pero no hay un orden así ya Santa Cena la hacemos una vez al mes primer domingo cada mes sí pero no hay no hay una regla digamos que tú haces así pero Dios un don de orden y a mí la iglesia va creciendo recuerden ustedes tienen que ir pensando que la iglesia va a crecer y estudio dentro de la iglesia estudio bíblico dentro de la iglesia crecimiento organizaje todo yo siempre el orden el orden capacitación si así 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 la familia hacia la familia en la iglesia eso va le da persona la identidad y participación hay 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 algunos de ustedes donde bueno no creo que es aquí que donde la mujer va por un lado del hombre aparte usted no ok magnífico bien aquí hay algunos de ustedes que si la mujer que si la mujer va a orar va a orar la mujer tiene que colocarse un velo en la cabeza aquí hay eso no menos mal ya saben la biblia el texto lo que dice el contexto porque pasó el trasfondo histórico cultural de allá por ejemplo allá en esos países árabes en donde la mujer no se ve ni nada aquí o sea todo el cuerpo todo vestido más los ojos nomás pues una cultura allá cultural allá cultural cultura cultural hay cosas que son culturales entonces nosotros no podemos tener una cultura implantada cultura aquí por decir algo o el que o el que escribo el mensaje bíblico ese viene de un profundo cultural así la tendencia de esa persona es hablar con la cultura de él porque la cultura la cultura trata de meterse ya entonces hay que tener mucho cuidado de esa parte de eso recuerden no podemos ser piedra de tropiezo no de porque es delicado delicado de la gente ya y o peor la ley la ley ya Jesucristo ya la ley ya gracias al Señor Jesús de Nazaret nuestro Señor que la ley quedó bajo la gracia bajo la gracia y y no podemos no podemos tratar de de como dice Gala si de cumplir una parte de la ley una parte de la ley porque es como volver a allá entonces no hemos cumplido la ley y nadie pudo cumplir la ley solamente Jesucristo para eso hasta ahí llegó la ley entonces ver esa parte y yo lo aseguro a ustedes hermanos lo aseguro a ustedes que a veces por falta de conocimiento nosotros hacemos que la iglesia no crezca la iglesia se divida de que un miembro llegue hoy y ya no crece más a veces nosotros mismos hacemos arranca del pactorado sabemos que hay una gente que va aquí de iglesia en iglesia pero si hay un patrón siempre así tenemos que preguntar que está pasando que es lo que he aprendido yo que me han enseñado a mi como fue mi que fue la doctrina que yo recibí de de mi pastor o mantivo pastor tengo que hacer una revisión de todas esas cosas y fíjese el pastor roger si me permite esto madre me llena si es cierto que es el pastor nosotros iniciamos con una iglesia así muy legalista y estaba bien arreglado con estas cosas pero empezamos a empezamos a compartir enseñanzas seminarios doctrina y empezamos a abrir los sentidos empezamos a entender mejor con la enseñanza bíblica que es la que nos estipula y empezamos a entender algo ya que el Espíritu Santo trata con la persona y todas estas cosas se entienden que son legalismos son por culturas y muchas veces nosotros limitamos a la gente a que se convierta y hermano esto conforma la vida más que nada poco a poco se van haciendo las cosas y le digo estuve yo hermano por no alterar la digamos la explicación estuve yo como unos 15 años encerrado con esta enseñanza legalista eso es y el Espíritu Santo llegó a mi vida de una manera tremenda me bautizó con su poder y entendí mejor las cosas una inmunción tremenda para entender las escrituras y entendí muy bien hermano que muchas veces el hombre limita a la salvación para que la gente llegue gloria al Señor hermano pasador usted decide que desafortunadamente es así vamos a hacer todo esto es liberación aunque usted no cree en todo esto es liberación incluso cuando empecé a hablar de esto aquí sentí ataque yo casi paro para reprender porque yo mentalmente reprendí ya sentí opresión cuando empecé a hablar sobre estas cosas porque al diablo no le gusta al diablo no le gusta esto no le gusta esto es liberación ok bien quiero hacer una prueba aquí alguna de ustedes liberación aquí rápida a ver quien está bien cargado aquí bien cargado bien cargado que quiere ser libre ahora bueno que esté cargado pero que no dure mucho tiempo porque si hay muchas cosas demorosas demora mucho a ver a usted venga a usted usted a usted venga ahora enseguida ahora a usted ahora enseguida póngase póngase poquito más acá con la señal con la señal con la señal hay que decir todo usted ha visto ya la liberación ya ha visto todo ya usted ha visto liberación ya usted ha visto liberación ya hemos visto una liberación y usted todos han visto sí está visto todo visto está visto cierro y usted ya ha visto liberación ya ha visto liberación venga entonces ponga para que vea una que tiene formulario otra aunque esto se despuendo tranquila vamos a vamos a hacer algo sencillo ahora ok después necesitamos esa formación yo lo voy a hacer porque de alguna manera ya tengo pero ustedes necesitamos que ustedes vea una coja bien ustedes tengo ojo abierto ok ustedes ojo abierto ok amén sí sí que todo tranquilo ok sí amén para comenzar esta liberación señor para que su palabra dice también que a veces cuando respaldar lo que hablamos de Dios mío yo sé que lo que ha hablado aquí es para estudiar Dios mío y la señal de progreso en su clave señor tú vas a hacer lo grande en tu familia aquí toda liberación señor en conocer la verdad que no va a ser libre para tu rey gloria a Jesucristo mire siempre ok usted tranquilo si no me pongo la armadura de Dios oscuro con la sangre de Jesucristo usted tranquilo usted tranquilo procuren también usted otra enseñanza usted le va a decir a usted está bien ok voy a hablar de ok usted mírala vas a aprender ponte aquí vas a aprender atrás no aprendes adelante tú querés buscar a la universidad le hablamos de atrás no aprendes ok ok entonces una liberación hay una sola persona hablando ok usted puede estar orando pero mentalmente o bajito que no último se escuche esta mujer esta mujer califica ser libre mande libre ok tablo de demonio en el nombre de Jesucristo al de uno más alto rango que está ahí al de más alto rango te hablo en el nombre de Jesucristo sale esa oscuridad ahora mismo te pota de rodillas ante el trono de Jehová Dios ustedes están viendo no pero ustedes están viendo aprender viendo usted mirando no pero para abajo no ahí la hermana la hermana sí y gloria a Dios demonio como tú sabes demonio que esto no es esto no es nada personal tú sabes muy bien que aquí estamos hablando de la palabra de Dios tú estás en esta mujer por muchas razones y una de las razones es el pecado acuerda que pasó que tú eras en esta mujer ustedes vienen a robar matar destruir ese es el trabajo tuyo ese es el trabajo tuyo pero el problema es que esta mujer ha pecado como todos hemos pecado no sabemos si no sé nada de esta mujer si fue los antepasados de hecho tú también estarás ahí por los antepasados en esta mujer algunos de ustedes están por los antepasados en maldiciones generacionales y usted conocí bien la palabra de Dios y el Señor sabe que el Señor el Señor es santo y sabe que el Señor es santo algo pasó para que estuviera en esta mujer que esta mujer merecía castigo pagar claro que tiene que pagar consecuencias claro que sí porque el que peca tiene consecuencias y la paga el pecado de muerte sufrimiento y eso es la gran diferencia demonio ¿quién eres tú demonio? el nombre de Jesús responde quien eres tú quien eres tú ¿por qué está en esta mujer? ok, te prohíbo cualquier espectáculo aquí no ha sido nada de espectáculo te lo prohíbo en el nombre de Jesús demonio, ¿por qué tú estás en esta mujer? ¿por qué estás en ella? está por el pecado que esta mujer cometió responde sí o no en el nombre de Jesús puede mover la cabeza hacia abajo o hacia arriba en señal de sí o a los lados en señal de no ¿estás ahí por el pecado que esta mujer cometió? el nombre de Jesús responde ¿por qué estás ahí? o por los antepasados ¿por qué estás en ella? ¿por qué estás en ella? el nombre de Jesús responde ¿por qué estás en ella? ¿por qué estás en ella? ¿sabes dónde estás ahí? ¿quién eres tú? ¿tú eres culpable de esta mujer del dolor en la pierna? que me comentó ayer esta mujer una pierna o algo así o de cansancio ¿tú eres culpable de eso? ¿sí o no? el nombre de Jesús responde ¿tú eres culpable de eso? ¿sí o no? ábrilo los ojos para la Torre ¿cómo estás? bien ¿sí? ¿sientes algo extraño? algo pesado ¿en dónde? todo el cuerpo ok si contando el nombre al demonio dio algún nombre alguna información tiene el cuerpo pesado ok bien tú estás en paz con el Señor tú estás en paz con el Señor ha perdonado hay solamente una hija que que ha habido problemas pero yo le he pedido perdón a ella ella también pero no ha habido algo bien bien como debe de ser pero vamos en proceso ok está bien 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 si está ese demonio ahí puede creer que es la causa para que uno se den a su vida puede creer que es la causa que está ese de ahí no de hecho hay varios eso es común o qué eso es común ok bien bueno bueno cierre los ojos por favor respire respire dos o tres veces y bote aire ok otra vez respire y bote para que se relaje un poco ok demonio talos en el nombre de jesucristo tú sabes que el tiempo que estamos se acabó tú lo sabes bien y tienes que irte de ahí de su culpa ok en el nombre de jesús recuerdo tus demonios recuerdo tus demonios ok todos de ella y tienes demonios ubicados en los hijos en el esposo familiares no sé que tengas tu demonio también te lo llevas en el nombre de jesús mete de ahí fuera y para siempre en el nombre de jesús tú me quedas libre ahora desocúpala y no vuelvas a entrar más a esta mujer ni su casa en el nombre de jesús fuera de ahí desocúpala incluso brujería eres tu brujería demonio eres brujería eres brujería te enviaron a esta mujer eres brujería ok brujería brujería entiendo brujería que estás ahí porque te enviaron a esta mujer te enviaron o de nosotros no te hubieras en ella fuiste ese enviado a esta mujer lo más seguro que fue para la obra porque también prediqué mucho el evangelio ok brujería también contigo brujería que desocúpala en el nombre de jesús cristo cancelo destruyo anulo todos los conjuros todos los rezos todas las palabras de maldición que le hicieron estamos con la brujería sea con muñeco con foto con comidas bebidas aprende a vestir de cualquier otra forma todas las cancelo las destruyo en el nombre de jesús cristo estamos quedando libre ahora la brujería fuera de ahí desocupala te vas toda esta mujer en nombre de jesús fuera de ahí desocupala el trabajo que ya se acabó esta mujer tiene que irse ahí para eso vino jesús todo el castigo jesús lo llevó en la cruz del calvario jesús fue golpeado lo humillaron y se lo me jesucristo y se lo de todo a jesús nazaret todo el castigo lo pagó jesús esta mujer queda libre ahora morir y senta de pecado ya esta mujer de culpa ya jesús se la perdonó así que desocúpala fuera de ahí para siempre fuera de sufrimiento fuera de sufrimiento en el nombre de jesús para decir como el calibre ahora fuera de ahí te da miedo te da miedo en el nombre de jesús desocúpala suelta la espalda suelta la espalda suelta la espalda en el nombre de jesús fuera de ahí fuera no te puedes caer en esta mujer tienes que irte tienes que irse ocupala no hay opción desocúpala no hay opción desocúpala en el nombre de jesús desocúpala te arranco en el nombre de jesús de su cuerpo te desarraigo y te voy a parar dentro de la vida en el nombre de jesús te desarraigo de ahí fuera 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 salvo en tristeza sufrimiento tormento destrucción todos se van de ahí todos están de esta mujer en el nombre de jesús nacen en ella todos se van de ahí todos 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 abrazo hermana bien como esta la pesadilla se fue la pesadilla como estas como lo tienes ahí pero conforme decía la palabra se 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 ok lo que hago lo que hago hago algo pequeño ok aquí un poquito pero lo que vamos a hacer es tiene el formulario ese y y seguimos con usted ok de esta manera ya muchos han ido de usted ok muchos han ido y todos se van a ir no se va a quedar nada ahí como acá en el formulario vaya a tener como ahí está una esco prácticamente una guía ven renuncia y pidan perdón ahí tan 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 todo 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 y va a estar todo bien ok hermano ok gracias a jesús gracias a jesús por liberar esta mujer por parte de mujeres ha comenzado señor y toda hora toda termina gracias a jesús amén ahora está aquí hermano ok como está muchas pesades muchas muchas pesades todavía voy a menos es menos porque ayer le comentaba de que bueno yo no sé yo siempre digo los riñones pero voy a hacerme estudios y no es ah si los riñones los riñones y la pierna creo que era entonces tras estos demoníacos cuando esto es para ustedes incluso lo que en este video los pastores los líderes que están predicando el evangelio son los más atacados ya son los más atacados y son los que más atacan diariamente entonces entonces nosotros debemos prepararnos más en esto en santidad y en liberación en autoliberación diaria yo lo hago diariamente anoche cuando llegué me iba a acostar allá yo sentí que llegaron un poco demonios ahí en el cuarto yo no siento yo no siento yo siento uno llega un poco demonios a todos les hablé claro pam 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 tan tan y todos se fueron llegaron bastante al cuarto donde estaba yo ellos saben ellos saben quién vienen porque es un mundo espiritual ellos se comunican ellos saben que estamos aquí hasta el principal sabe que estamos aquí y saben que van a ustedes entonces cuando más debemos prepararnos por eso los libros que están ahí que ustedes les entreguen todo el mundo hay todas las cosas que antes de la liberación así que después continuamos con usted hermano tranquila quiero hacerle la próxima para hacerle para que para indagarle a los demonios desde ahí y de acá todas las cosas no no creo todo está bien entonces ¿cuál es el pago seguir ahora? en su casa ok ¿alguna pregunta yo platicaba antes de que usted llegara con el hermano acerca de que se nos antes de que usted llegara aquí se nos informó que iba a hablar por los pastores y por su familia y que ya por otro lado iba a hablar por algunas personas que tuvieran problemas ya fue grave muy fuerte entonces yo deseo saber si se va a hacer así sí vamos a hacerlo así pero en este orden en orden de prioridad sí porque este yo ahora el último culto que tuvimos yo hablé con la gente y les informé díganme las personas que verdaderamente tienen un problema ya y bueno fueron varios entonces yo les dije ahora que lleguen el hermano vamos a ver varios como cuántos unos 4 o sea había más había más pero de hecho yo no sé nada más los que los que tuvieran más más fuerte sí la técnica la la forma que vamos a hacer esto si incluso ese sentido digamos es sentido común sentido común primero que sean ministrar o pastores tan 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 los pastores prioritario pastores y pastora familia pastoral prioritario bueno si la el pastor no está en el ministerio está el único está en el mundo no se puede hacer nada pero al menos al menos pastor los pastores que se le ministra lo a eso prioridad bueno aquí apenas son cuatro o cinco pastora apenas y o sea que sí entonces y ahora con la pastora ya serán digamos que son diez personas entonces salimos de esto de esto porque no sabemos que tiempo vamos a durar digamos con usted no sé qué tiempo no sé cómo hacer con calibración es diferente no sé qué tiempo durar con usted si usted hizo muchas cosas estábamos en el mundo hizo muchas cosas entonces es posible que me demore más o es posible que Dios lo libera enseguida no sabemos cómo hacer entonces pero al menos para que no haya para que para no quedarnos de que le hicimos a tres pastores y a un pastor no le hicimos para hacerle a una oveja entonces el pastor se quedó se quedó sin liberación primero al pastor a la pastora a los hijos que estén en el ministerio y si hay y si y si aún y si queda más tiempo y que queda más tiempo se le hace entonces al digamos al 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 que no esté en el ministerio pero que sea cristiano que sea cristiano que no esté en el ministerio de la familia pastoral entonces y si queda tiempo entonces tenemos los casos más graves así vamos bien en ese orden para que no se nos quede no se nos quede yo creo que si va a haber tiempo porque somos somos son varios días estamos aquí seis días seis yo creo que va a haber tiempo porque seamos cansado se nos fue este hasta si un día un día o el blog mañana me tocaría esta sala el miércoles o sea mañana entonces sería a nosotros en su casa bueno como que si si en su casa si 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 vamos rápido y y dejamos entonces los a los a los por ejemplo hermano este yo tengo esta duda pues este mañana oraría por la por la familia pastoral y en la tarde como tenemos servicio que se reúna la iglesia para 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 que ahora por la iglesia bueno yo puedo hacerlo pero no sé si para servir ok para servir al cuerpo cuerpo de cristo que sea más breve su servicio que haya tiempo que haya tiempo que el hermano trate dos cedos acuérdate el servicio acuérdate el servicio usted el servicio que sea más breve su servicio